I'm a bobby girl, in the bobby world, like in plastic, it's fantastic Mis niñas como están? Espero que todo bien, hoy les traigo la reseña de estos, este trio, este set Para arreglarte las cejas chicas, bueno vamos a intentarlo mis niñas, yo lo único que si probé fue estas pinzitas Y no sirven para nada, para nada chicas, no sacan ningún vellito, no hacen nada Me voy a peinar la ceja con el spooling que lo trae aquí del paquetito, este pues bueno creo que este si me va a funcionar, creo que si Vamos a empezar a peinarnos la ceja, yo ayer me la depilé, entonces creo yo que ya está más o menos pues para maquillarse Ya está lista para maquillarse y me voy a poner, me voy a hacer la ceja con este, vamos a utilizar este que es buenísimo chicas Es el Matimi, polvo compacto para cejas, es en polvo, es polvo este pero es magnífico y de hecho es mucho mejor que los gel Ya que los gel se me están secando y el polvo pues no se te seca, no? Ok, vamos a utilizar este pincelito, vamos a ver si nos funciona mis niñas, vamos a tomar un poquitito así Porque está muy delgadito, vean, es una miniatura mis niñas, esto es para llevarlo en tu bolso Y que te puedas maquillar en cualquier lado ya que si viajas o lo que sea te lo puedes llevar en cualquier lugar Ok, vamos a empezar a aplicar aquí el polvo, como les dije es magnífico este polvo Yo pensé que iba a manchar mucho, pensé que iba a aplicar bastante de más, no? Aplica lo suficiente y el toque que tú le das a tu ceja queda perfecto Ok mis niñas, bueno, afortunadamente creo que está trabajando bien este pincelito Creo que está muy bien, vean, está peinando muy bien, está aplicando bien el producto Está funcionando bien ya que está delgadito y eso a mi me facilita para que yo pueda delinear la ceja Al estar delgado me encanta porque así puedo delinear mi ceja Y bueno vamos a tomar más producto para ponerlo ahora en la parte de arriba Que es aquí donde vamos a rellenar ahora, vamos a rellenar así Y darle un poquito de formita porque a mi si me gusta que mis cejas se vean así Tipo creo Instagram se les llama esas cejas así, me gusta que se vea que están maquilladas Que se note que si están maquilladas, no me gustan las orgánicas chicas Bueno, vamos a aplicar por acá arriba y sí, fíjense que lo que fue este pincelito Sí me gustó, este sí aplica bien, está delgadito, está bien Y bueno y si tú quieres correr de una vez así, barrer todo el producto pues también se puede Porque está un tamaño adecuado, creo que el producto que es para aplicar el maquillaje está muy bien Ok mis niñas creo que me pasé de producto porque me da mucha risa Porque tomé y tomé y lo seguí aplicando y la verdad se ve muy marcado Otra cosa, mis cejas no las hice bien, ahorita que me estoy viendo estas chicas Está súper deforme mis cejas, súper deforme está No me gustó nada, nada como me arreglar las cejas Es que lo hice en la noche, no se ve nada bien Yo siempre lo hago en el día para que se vea perfectamente bien Y ahorita lo hice en la noche y pues no chicas, no quedaron bien mis cejas, se ven espantosas Bueno mis niñas, la verdad sí, este pues está bien pero la verdad no es el mejor Pero está, pues está bien ¿no? It's ok, nada más Vamos ahora con las pincitas, no sirven, solamente lo único que voy a hacer es perder el tiempo Porque les digo, este sí ya lo probé No toma pero nada, o sea nada chicas Aquí yo, y eso que estoy tomando uno que está aquí largo Nada, como que está muy gordo Como que está muy gordo esto y no tiene tanto filo Yo creo que por eso es que no lo sostiene O se desliza el vello Ay yo no sé chicas, pero no Este sí no me gustó, no me gustó para nada La verdad es que este sí no lo estaría utilizando Hasta desespera aparte porque está muy pequeñito ¿Saben para qué lo utilizaría? Para ponerme piedrecitas en las uñas O para ponerme, no sé, algo así para decorar mis uñas Pero para utilizarlo, para depilar ceja, no sirve Bueno chicas Mis niñas, estuve utilizando al revés este producto El spooling Era después chicas Primero haces la ceja y después este Te peinas Lo importante de leer instrucciones Por eso yo siempre traigo aquí el catálogo Y no sé por qué ahorita no lo tengo Chicas, aquí dice, miren este dice Las pincitas dice Depila, da el estilo que desees Este, este Que no, no, la verdad no me funcionó Este, el pincelito dice Da forma y rellena Aplica el polvo o cera y define con precisión O sea que con esto aplicas el polvo Así como lo hice estuvo muy bien Pero por último Peina, difumina y retira el exceso de polvo ¿Qué me hice? Pues me puse Yo creo que por eso se veía muy fuerte el color Porque este entonces aplica mucho color O compacta mucho el color Y pues hace que se vea muchísimo color en tu ceja Por eso tal vez me veía yo con exagerada ¿No? Y esto con esto lo retiras Dice que con esto retiras el exceso de polvo Y a la vez pues estás peinando O sea que esto iba hasta el último No era al principio chicas ¿Ya ven? ¿Ya ven? Y pues bueno Pues si me gustó lo que fue el aplicador Para maquillaje de cejas Y este cepillito Pues si me gustaron estos dos Estos como les digo Pues la verdad no me funcionó O sea no jalan los vellitos No sé si es porque esté muy grueso O no tenga mucho filo quizás Pero no sé Se me hizo incómodo Muy difícil de estar quitando Entonces no este si no Y bueno chicas Ahora si nos vemos Espero que les haya gustado esta reseñita Como siempre Pues si es así No olviden dejarme su like Suscríbase a mi canal Y compartan mis videos chicas Para que esta comunidad crezca más Bye